Hola deportistas, os traigo 4 ejercicios para fortalecer y definir piernas. En estos 4 ejercicios son hoy bastante fuertes y bastante eficaces, porque mientras estás trabajando una parte de la musculatura, estás trabajando otra a la vez. Bueno, estás trabajando varias, pero en general una parte, por ejemplo, cuádriceps, al mismo tiempo que estás trabajando glúteos, etc. Entonces, os lo voy marcando y ya lo iréis sintiendo y lo iréis viendo. Esta vez os voy a marcar de algunos ejercicios menos repeticiones porque son un poquito más fuertes. Tienes que saber que las repeticiones y las series que os marco siempre están basadas para una persona de un nivel medio, que haya hecho deporte, pero que tampoco sea un deportista de élite. Adáptalo a lo que tú puedas. Si te parecen pocas, fácil, repites más. Que es mucho para ti, que te sientes cansada mucho, las piernas muy cargadas, hace menos repeticiones, hace menos series. Todos estos ejercicios los tenéis que adaptar a ti, a vosotros. Yo no estoy ahí para indicaros lo que debéis y lo que no. Entonces yo os doy las pautas y vosotras las tenéis, vosotros tenéis que reírlas. Empezamos, primer ejercicio. Es el trabajo quizás más duro de los cuatro que voy a hacer, por eso mejor el primero. Empezamos trabajando en posición prono, boca abajo. Las manos, sigue bien las indicaciones para no hacernos daño en los hombros y el cuello. Las manos a la altura de tus hombros. Fijaos. Vamos a hacer como en el ejercicio de plancha y ahora desde aquí vamos a llevar la pierna derecha arriba y vamos a estar trabajando aquí al mismo tiempo esta otra pierna cuádrice. Pero no solo trabajamos cuádrices, estamos apretando el abdomen y trabajamos abdominales y brazos. Pero los que más concretamente, más específicamente estamos trabajando, cuádrice, la pierna que apoya y glúteos mayor, la pierna que sube. Intenta, fíjate bien en la posición del cuello, que no baje. Ahí, en línea con tu cuerpo, la pierna en línea con tu cuerpo. Aprieta fuerte el glúteo y el abdomen y a partir de ahí, sube solo la pierna. No subas el cuerpo. Pierna, pierna, arriba. La pierna, la pierna que subes y bajas muy apretada. El cuerpo todo muy apretado para dar estabilidad. Ese solamente vamos a hacer ocho repeticiones, que luego lo haréis. En total son tres series. Cambiáis de pierna, volvéis a cambiar. En total tres series, ocho repeticiones de cada ejercicio. Bien, seguimos con otro ejercicio que es bastante completo, en el que trabajamos, en el anterior, glúteo mayor y cuádrice. Aparte de trabajar brazos y abdominales, pero hablamos de piernas y glúteos. Bien, ahora vamos a trabajar la parte del glúteo más del lado. Hemos trabajado la parte detrás más de la parte del lado, que también hay que trabajar la que es el glúteo mediano y pequeño, que está más en el lado. Bueno, también es un ejercicio que es un poquito duro, que trabaja varias musculaturas al mismo tiempo. Trabaja mucho todo el cuerpo, pero bueno, nos enfocamos un poco más en las piernas. Desde aquí, apoyo la mano, el hombro. Fíjate que no estés ahí abajo. Separado de el cuello. El hombro que no esté en el hombro. Fíjate esta pierna doblada, la otra estirada, la mano va a apuntar al techo. Y fíjate que ahora bajo la cadera y subo. Bajo la cadera y subo. Esta pierna baja, sube también un poco. Estamos trabajando, sobre todo esta pierna es la que trabaja. Esta también, pero esta es la que más trabaja glúteo mediano y pequeño. Pero a mí no me digáis que no estás trabajando también la cintura y el brazo y el hombro. Lo que pasa es que nos enfocamos más en lo que es glúteo. Elevar y bajar, fíjate bien. Solamente ese movimiento, solo ocho repeticiones y cambiaremos. Tres series. De todos los ejercicios con marco, tres series. Y vais a notar mucho el trabajo del glúteo. Ya sabéis, si alguien tiene problemas en el ciático, porque esa zona es por donde pasa el ciático, entonces no lo hagáis porque vais a sobrecargar más esa zona. Bien, ahí tenemos ese otro ejercicio de glúteos. Vamos a enfocarnos ahora más en también glúteos mayores y los isquiotibiales. ¿Vale? Bueno, este es un chiquito. Nos tumbamos. Elevamos la cadera. Y ahora desde ahí, fíjate también la posición correcta. Línea, cuerpo con pierna. No lo exageres más porque sobrecarga la zona lo más. Y desde aquí vamos a dar un pasito a la derecha, movemos las dos piernas y a la izquierda como si quisiera salir de la esterilla y salir de la esterilla. Pero fíjate que ahora cuando llegas, bajas un poco la cadera, pero no tocas suelo. Sube, vuelves a bajar un poco la cadera. Sube, cadera, baja cadera. Inhala y exhala el subir. Respira. Y arriba. Y ahí. Cada vez que estás subiendo y bajando, estás trabajando toda la zona de isquiotibial y glúteos. Trabajamos ahora aductor, que es la parte interna de la pierna que todas tienen todos, que no tienen esto, sobre todo las chicas. Bien. Esta vez, antebrazo. Apollado la mano, el hombro que no esté caído. Así. Arriba. Bien, la pierna de arriba, la doble, la de abajo, vestido. Y ahora vamos a bajar un poquito y a subir. Abajo y a subir. Baja el brazo, apoya el hombro y sube hasta apoyar con la anterior. Aquí estás trabajando aductor, pero también la cintura. Intenta enfocarlo más en lo que es el aductor, levanta mucho la pierna. Abajo, arriba. Inhala y exhala. Alarga el brazo, un poco más, yo aquí ya no llego. Y arriba. Sube bien la pierna, te enfocas en la pierna, no solo en la cintura. Si ves que el cuello se te carga, no importa. Te pones y elevas, elevas. Que te bajas mucho el aductor. Bueno, del ser, intenta hacer 16. Con estos cuatro ejercicios, notas como se activa toda la musculatura de la parte inferior de tu cuerpo, pero también vas a notar un poco la parte superior. Recuerda, calienta siempre antes de empezar a hacer los ejercicios y estira siempre al final. Hoy voy a estirar contigo. Entonces, comienzan los estiramientos. Si ya has terminado de hacer todas las series, comenzamos con los estiramientos. Fíjate, pierna derecha, cruzada sobre la izquierda, con el brazo izquierdo. Agarras, apodas atrás, la espaldita recta y tiras de la pierna para girar tu cuerpo y no te la estiramiento un poco en el glúteo. Intentar que estés con la espalda recta, que no estés así para abajo, recta, que estirar más. Lo mantenemos, fíjate a 20 segundos. Si lo quieres aguantar más, mejor. No os voy a aburrir mucho, lo voy a aguantar un ratito. Trabajamos, no estiramos cual es de pierna atrás y te dejas caer hacia atrás. Y aquí ya depende de la flexibilidad de cada uno o de cada una, de que podamos bajar del todo o solo con este movimiento ya notes el estiramiento del cuerpo. Si lo notas, te quedas ahí. Si necesitas más estiramiento, pues te tumbas. Pero si ves que la pierna se te eleva así, es que estás tirando más de la cuerda. Entonces, volvemos a subir y aguantamos ahí. Cambiamos a estirar los glúteos y la otra pierna igual. Tira fuerte con el brazo, la espalda recta. Atrás, trabajos, bajamos, no, estiramos. Tenemos un guadice. Y aquí también si el axi con tu cadera del ombligo lo empujas hacia abajo, te estiras y no hace falta que te tumbe con todo. Cuando tenemos unos agujitos. Y ahora estiramos un poquito iscripción ideal. Las dos piernas adelantadas, inhalas. Si pones la puntera del pie hacia ti mejor, inhala y exhala. Y vas hacia delante La espalda recta No redondes La espalda recta que tiramos hacia abajo Y vas hacia delante Aquí delante, estiras, estiras Aquí gemelos Aguanta, aguanta, aguanta Si ves que los hombros Se te cargan Es que después se las llevas Aguanta, aguanta, aguanta Recupera y lo vamos a repetir Aguanta, aguanta Aguanta Y bueno, que notéis mucho el estiramiento Bueno, pues con estos cuatro ejercicios Espero que os sirva para trabajar Durante esta semana Si te aburras un poco de ellos Repite algunos de los que llevamos hecho En las gotas rutinas, las anteriores Y os vemos la semana que viene Con más ejercicios para piernas fuertes Nos vemos Hoy traemos cuatro ejercicios Traemos, no, traemos Toda la explicación es que está dando un mal Bien Y bueno, nos vemos la semana que viene Con más ejercicios para espalda No, 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 no ¡Gracias!